¡Ya llegó la chiqui! Hola, hola, bienvenidos a un nuevo vlog. Y en esta ocasión estamos en el festejo de graduación de Camila. ¡Qué moñita! Este festejo se pudo realizar gracias a que todos los papás nos reunimos y cooperamos para que se pudiera llevar a cabo. Como ven, pues hubo alberca, también hubo juego como de boli, pero pues así con una pelota gigante. Y todos nos la pasamos increíble, la verdad. Fue un día muy divertido y bonito. Hicieron diferentes actividades para los niños, principalmente pues era su día, su festejo y como ven jugaban a la lotería. Aquí estaban a punto de prenderles una máquina de espuma y vean todos los niños bien emocionados, sorprendidos de qué iba a pasar. Aquí a todos los reunieron para que les tomáramos una foto antes de la fiesta de espuma. Y vean todos bien emocionados. Bien bonito la verdad, que se la pasaron los niños. Bien bonito la verdad, que se la pasaron los niños. Pero no te las, se te resbalan. Ya te estoy. Todos los pequeñitos grandes se vienen de este lado. Hay jícama. Hay jícama. Mucha, mucha. Sí, por favor, es que casi no le gustan las cosas. Hay papas, bebé. ¿Quieres papas? Camila. Conríe. A ver, corazón. Victoria. ¿Tú qué eres, mi amor? Primero la sé, mi amor. Así, mira, primero pégalos. Así, júntalos todos. Victoria. ¿Qué quieres? ¿Ale? 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 ¿Estamos listos? ¿Ve? ¿Tienes Camila, cuidadora de pandas veterinarias? ¡Fuerte el aplauso! Y con ustedes... ¡Fuerte el aplauso! Y con ustedes... ¡Nuestro! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!